Hola amigos, bienvenidos a Cocina Clandestina, yo soy Mariela. El día de hoy voy a preparar un relleno navideño o relleno de pavo. Esta es una tradición en las familias, especialmente en América. Esta tradición empezó en Norteamérica. Y cada familia tiene su receta tradicional, que generalmente ha pasado de generación en generación. Mi receta es un poco dulce, porque yo le pongo pan de dulce y azúcar, y la hago con carne molida de cerdo y carne molida de res. Hay personas que le ponen menudencia, pero yo no le pongo porque a mi familia no nos gusta la menudencia. Les pongo también ciruelas pasas, pasas y nueces, y por supuesto un buen vino tinto. Bueno, acompáñenme ahora a ver la receta de este delicioso plato, que espero que les guste y que forme parte de su tradición. Para preparar el relleno vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Medio kilo de carne molida de res, medio kilo de carne molida de cerdo, una cebolla, medio pimiento verde, medio pimiento rojo, tres ajos o tres cucharadas de pasta de ajo, aceite de oliva, 500 gramos de pan de pascua o pan de dulce, una y media taza de leche, media taza de salsa china o soya, 50 gramos de pasas, 50 gramos de ciruelas pasas, 30 gramos de nueces, una y un cuarto de taza de vino tinto, 150 gramos de azúcar, cuatro hojas de laurel, sal, pimienta, tomillo, y si desean pueden agregar aceitunas al momento de servir. Primero voy a picar la cebolla en brunoise, es decir, en cuadros pequeños. Luego voy a picar de la misma forma los pimientos. Ponemos en un bowl la carne de res y de cerdo, agregamos sal, pimienta, mezclamos bien y reservamos. Luego vamos a picar las ciruelas pasas y junto con las pasas las vamos a colocar dentro del vino y vamos a dejar que se maceren. Ahora troceamos el pan y luego le añadimos la leche y vamos a dejar en reposo hasta que el pan se hidrate. En una olla grande ponemos aceite de oliva y dejamos calentar en temperatura media. Luego colocamos la cebolla y vamos a sofreírla. Revolvemos de vez en cuando y dejamos cocinar hasta que la cebolla esté transparente. Luego añadimos el pimiento y mezclamos bien. Dejamos cocinar el refrito hasta que este esté suave. Luego le añadimos el ajo, mezclamos bien y dejamos cocinar a temperatura medio baja hasta que esté totalmente cocinado. Luego retiramos y en la misma olla vamos a poner la carne hasta que se dore. Vamos a cocinarla en temperatura medio alta para que no bote mucho líquido. Y vamos a aplastar con la cuchara para separarla. Cuando la carne esté cocinada la retiramos y botamos todo el líquido. Colocamos otra porción y seguimos cocinando hasta que toda la carne esté lista y luego la unimos. Luego unimos la carne e incorporamos el refrito y mezclamos muy bien. Agregamos la salsa china o soya y mezclamos. Luego vamos a añadir el vino con las ciruelas y las pasas y mezclamos bien. Agregaremos el azúcar, revolvemos y dejamos cocinar. Mientras tanto vamos a cernir el pan para quitar el exceso de leche. Vamos a incorporar el pan a la carne y mezclamos completamente. Agregamos las hojas de laurel y ponemos un poquito de tomillo. Vamos a probar para ver si necesitamos poner más sal y si es necesario le ponemos. Tapamos y dejamos cocinar unos 15 minutos más. Mientras tanto vamos a picar las nueces y estas se las vamos a agregar al final de la cocción. Vamos a apagar el fuego y ya tenemos listo nuestro delicioso relleno. Si queremos también podemos agregarle aceitunas pero sin pepa. Espero que les guste este relleno y que lo disfruten en esas cenas especiales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!